Hola de nuevo Kaze Me alegra ver que no hubiste con nosotras Jajaja Nah, no te preocupes Esto puede ser un poco extraño para mi, pero al menos mantengo mi palabra Bueno, estoy de vuelta en el club de literatura Fui el ultimo en entrar Por lo que todos los demas ya estan pasando el rato Gracias por cumplir Gracias por cumplir Tu promesa Espero que esto no sea demasiado abrumador Como compromiso para ti Haciéndote zambullirte de cabeza a la literatura Cuando no estas acostumbrado a ella Oh, vamos Como si te lo merecía Sayori me dijo que ni siquiera quería subir de ningún club este año Y el año pasado Tampoco ¿Qué es esto? Sayori se está tomando esto muy en serio Es raro escucharla deliberar así No, ese era un buen punto En ese caso ¿Crees que la comida era el truco? ¿Qué tipo? Ah, bueno Supongo que podríamos Pastelillo Busca Me encuentro sonriendo Al final Sayori Al final Sayori sigue siendo su yo habitual Pero ahí radica la razón inesperada por la que la admiro A diferencia de mi Quien tiene problemas para encontrar alguna motivación Sayori puede concentrarse en las cosas Y hacer que cobren vida Supongo que por eso termino dejándola hablar sobre mi caso No puedo evitar preguntando Preguntarme ¿Cómo sería ver el mundo a través de sus ojos? ¡Wow! Abro los ojos y veo la cara de Sayori Y me llena la vista Casi me caigo de la silla Nuestra escuela tiene un club de siestas ¡Es yo! ¡Es yo! Retú, hermano Estás quedando despierto hasta tal otra vez No No digas eso tan alto Miro por encima del hombro a ver si Mónica o yo por casualidad Es cierto Sin embargo Sí Lo sé, lo sé Siempre me estás cuidando, Sayori Eso es un problema ¿Y tú? Me cuidas mejor de lo que te cuidas a ti misma Todavía te quedas dormida todos los días, ¿verdad? No todos los días Eso no es muy convincente ¿Cuántos días de la semana te has levantado a tiempo? Eso es Un secreto Lo sabía Vamos Al menos también es difícil de la duda Ni siquiera puedo hacer eso ¡Eso soy yo! Estabas claramente apurada esta mañana Mira, tu cabello se está saliendo por ahí Ah Deslizo mis dedos por el costado del cabello de Sayori Tratando de enderezarlo Hombre, realmente necesitas un cepillo para esto Mi cabello es realmente difícil de entender No caeré Se me las ha ansiado, ¿no? Mira, tu moño tampoco está bien Y hay una mancha de pasta de dientes en tu cuello aquí Wait, ¿cómo que mancha de pasta de dientes en el cuello? No preguntes Pero nadie se daría cuenta de eso Por supuesto que lo harían Nadie te diría nada porque no quieren avergonzarte Afortunadamente realmente no me importa eso Oye, ¿qué es decir? Y ni siquiera mantienes tu blusa abrochada ¡Va enseñando! En serio, Sayori ¿Por qué crees que todavía no tienes novio? Eso es súper grosero Lo siento, pero me lo agradecerás más tarde Empiezo a botonar su blusa desde abajo Una vez que veas cuánto Cuánto suele mejor, cambiarás de opinión ¡BRO! Estaba pensando extraño que esté un amigo que hace este tipo de cosas No digas eso Harás que me sienta raro, estúpida Está bien, sin embargo Estoy feliz de que estemos así ¿No es así? Supongo Oye Ten cuidado Puede que el botón se suelte ¿Por qué es tan difícil cerrar esta? Me cuesta cerrar completamente el botón cerca de su pecho ¿Esto te queda siquiera? Lo he visto cuando lo compré Suspiro Suspiro Si alguna vez lo atonaras habrías notado antes que ya no te quedaba bien ¿De qué estás sonriendo? No bien eres, pasa Significa que mi seno se volviera más grande que otra vez No digas eso en voz alta ¿Por qué se siente extraño ver la blusa Sayori y está motorada así? Pero está tan cargado No vale la pena absoluto Sayori al desabrochar apresuradamente su blusa una vez más Entonces si lo mantengo desabrochada no tendré novio, ¿verdad? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y por qué estás diciendo eso como si fuera algo bueno? Si tuviera novio ni siquiera te dejaría hacer cosas como esta Puta Y me cuidas mucho mejor que nadie De todos modos ¡Cállate tío! ¡Qué pesado! Así que por eso que lo mantengo desabrochado Deja de decir todas esas cosas vergonzosas No dije nada, embarazoso Por Dios Bueno, de todos modos solo concéntrate en tratar de despertar un poco antes Solo si te enfocas y ir a la cama a... Perdón No, no, dale, dale Bueno Bien, bien Es un trato El KG me mata ¿A quién debo mostrarle mi problema primero? Hago un respiro, hermano A ver, a mí me gusta la que hago yo A ver, a ver, a mejor la, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo ni parece ser la falsa experimentada Así que debería comenzar por ella Puedo confiar que su opinión sea justa Mira alrededor de la habitación Eso fue un poco más estresante de lo que esperé Es como si todas me juzgaran por mi medio de creciabilidades de escritura Esto es un club de literatura después de todo Suspiro Al otro lado de las salas, Ayori y Mónica están charlando lagremente Mis ojos aterrizan en Yuri y Natsuki Qué cochino eres Con cautela intercambian hojas de papel Compartiendo sus respectivos poemas Mientras leen, miro cada una de sus expresiones cambiar Las cejas de Natsuki se fruncen en frustración Mientras tanto, Yuri sonríe tristemente Estoy pensando ¿Qué es este lenguaje? Eh, ¿dijiste algo? Oh, no estaba Natsuki devuelve el poema al escritorio con una mano Creo que es elegante Sayori cochino Ah, gracias El tuyo es lindo ¿Lindo? Perdiste completamente simbolismo o algo así Está súper indignado Lo está haciendo bien Generalmente se está dando la sensación de rendirse ¿Cómo eso puede ser lindo? Eso lo sé Solo me refería a tu lenguaje, supongo Solo trataba de decir algo amable ¿Eh? ¿Qué tienes que esforzar? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienes que esforzar para encontrar algo amable? ¿Qué decir? Gracias Pero eso no salió nada amable Bueno, tengo un par de sugerencias Si estuviéramos buscando sugerencias Me hubiera preguntado a alguien que sí le hubiera gustado Lo cual sí hicieron Por cierto A Sayori me gustó Y a Kafe También Así que va a ser eso Me gustaría darte alguna sugerencia Puta Primero que nada Discúlpame Aprecio tu oferta Pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura No espero cambiarlo pronto A menos, por supuesto Me encuentro con algo particularmente inspirador Lo cual no he hecho aún Y a Kafe también le gustó mi poema, ¿sabes? Incluso me dijo que le impresionó Uy, se lía, gente Se lía, se lía, se lía Empieza Empieza la salsa De repente Natsuki se para Oh No me di cuenta Es que se va a estar interesado En tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro Yuri ¿Eh? Eso no es lo que Oh Tú 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 estás Yuri también se para Tal vez estás celosa Hay que cazar Precio más mis consejos Que los tuyos Serás Puta ¿Cómo sabes que no prefiere Mis consejos más? Dale, Marco Hostia ¿Tú eres? Yo No Si fuera presumida Deliveradamente a ti Todo lo que tengo Más limp Uh Estás todo bien Bueno ¿Sabes qué? Yo no fui en la que sospecho de pronto decrecieron cuando el caso empezó a aparecer ¿Cómo? 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 ¡Natsuki! ¿Cómo? 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 ¿Natsuki? ¿Eso es un poco? ¿Eso no te involucra? Eso te lo toca Bueno, mala suerte ¡Ah! ¡Mi dedo! No me gusta pelear, chica No te molestes De pronto los dos se voltean como si acabaran de dar cuenta que estaba aquí Casi Ella Ella solo trataba de hacerme ver mal Ella empezó Y si ella pudiera superprender Y apreciar Que la escritura es simple Es más efectiva Entonces Esto no hubiera pasado ¿De qué sería su poema intrincado sin ningún motivo? El significado debería saltar al rector No obligarlo a tener que resolverlo ¿O qué? Ah, yo me he explicado solo Casi Espera Hay una razón por la que tenemos tantas palabras profundas y expresivas en nuestro idioma Es la única forma de transmitir los sentimientos complejos Y el significado de la forma más efectiva Evitarlos no solo es innecesariamente limitante También es un desperdicio Lo entiendes, ¿verdad, Kaze? Y bien ¿Cómo fui arrastrado a esto en primer lugar? No es como si supiera algo sobre escribir ¿Quiénes son los devladores? ¿Están Mark? En la voz de... Bueno, no van a ser los nombres Sayori Sayori Bueno, ahora lo iré moviendo ¿Con quién estás de acuerdo? Probablemente pienso mejor que me Wait Hostia Así que voy a tirar Yuri Full Yuri, gente Vale, vale Yo sé por una música, hermano Tío, mal rollo Natsuki Tienes razón de que me gustó tu poema ¿Ves? Espera Esa no es excusa para ser tan mala No deberías elegir pelear solo porque la opinión de alguien sea diferente ¿Y eso es lo que pasó? Buah, va a llorar, tío No quiero que llore Yuri, quiero tomar un poema en serio Entiendo Yuri ¿Y? Eres una escritora con mucho talento No es secreto que... Que estaba impresionado Bueno, eso es... Pero esta es la cosa No importa cuán simple o refinado sea el estilo de escritura de alguien Todavía están poniendo sentimientos en ello Y se convierte en algo realmente personal Es por eso que Natsuki se sintió amenazada cuando dijiste que su poema era lindo Ya veo No me di cuenta que yo... Lo siento Ah, perdón Pero Natsuki, llegaste demasiado lejos Yuri tiene buenas intenciones Y solo le has dicho como... Y si solo le hubieras dicho como te sentías Entonces esto no hubiese sucedido en primer lugar ¿Marco? ¿Bromeas? Es exactamente lo que hice Es que te hace cabrón Nevermind, nevermind ¿Fue ella a quien? Natsuki, te lo crees suficiente Ambos dijeron algunas cosas que no quisieron decir Yuri se disculpó ¿No crees que también deberías? No ¿Qué pasa Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido Natsuki aprieta los puños Al final nadie ha tomado su lado Está atrapada en ese punto Está atrapada En este punto es desafiante solo porque no puede soportar la presión Termino hasta sintiéndome mal por ella Um A veces cuando estoy herida Ayúdalo para ser Y aclarme la cabeza Sayori Ella no necesita ¿En qué? Haré eso Me lo retiene que mirar todas sus caras en este momento Si pierdo la miso Natsuki toma su propio problema del escritorio Y sale corriendo Al salir Ella arruga el problema con sus manos Y lo arroja a la basura No bro Natsuki Ella realmente no necesitaba hacer eso Miro a través de la habitación Yuri tiene su barbilla enterrada en sus manos Mientras mira el escritorio Me acerco a ella con cautela Y me siento en una silla contigua Eh... ¿Todo bien? Estoy tan avergonzada No puedo creer que me porté así Probablemente me odias No Yuri ¿Cómo puede alguien no haberse frustrado Después de no haber sido tratado así? Lo manejaste también como cualquiera podría No pienso menos de ti Bueno Bien Te creo Gracias que hace Eres muy amable Estoy agradecido de tener ahora en este club Eh... No es nada Una cosa más Lo que dijo Natsuki sobre ya sabes Yo nunca haría nada tan vergozoso Así que... ¿Eh? ¿Qué cosa dijo Natsuki? Bueno, no importa Haría algo de ti Buena idea Es suficiente para más de una persona, ¿vale? Claro Aprendí un poco más Eh... Sobre los tipos de poemas que a todos les gusta Con un poco de suerte Significa que al menos puedo hacer un mejor trabajo Impresionando a aquellos que quiero impresionar Asiento A mí mismo con nueva determinación ¿Cómo? ¿Case? ¿Listo para caminar a casa? Claro, vamos Sayori me mira Realmente ha pasado un tiempo Desde que Sayori y yo Pasamos tanto tiempo juntos Realmente no puedo decir Que lo no estoy disfrutando tampoco Sayori Acerca a lo que sucedió antes ¿A qué te refieres? Sabes Entre Yuri y Natsuki ¿Pasa seguido? No, no, no No, 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 no Bueno, sí Prometo que ambas son personas maravillosas Buenas, Joss ¿Cómo estás? Tú Tú no las odias, ¿verdad? No, no las odio Solo quiero tu opinión Eso es todo Puedo ver por qué son tus amigas Fiu ¿Sabes qué hace? Es bueno que pueda pasar tiempo contigo en el club Pero creo que verte llevándote bien con tu asado Es lo que hace ¿Qué digo, tío? Pero creo que verte llevándote bien con tus besos es lo que me hace más feliz Y creo que a todas las mentes le gustaría también Porque eres chino Eso es Va a ser de cubano chino Cada día va a ser más divertido Parece que Sayori todavía no se ha dado cuenta del tipo de situación en la que estoy Claro, ser amigo de todos es agradable Pero se tiene que detener ahí Tendremos que ver qué nos separa al futuro, Sayori Tendré unas palmaditas a Sayori en el hombro Dije eso más para mí mismo que a ella Pero es fácil usar a Sayori como monólogo interno a veces Eje